Contratá tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatiles eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. Lasegundaonline.com.ar La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. ¡Gracias! 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 ¡Cerca! ¡Alebra! ¡Gracias! ¡No se van a pasar! ¡Yo no se van a pasar! ¡Vengase! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!